¿Qué es el Perashat PQD? 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 no mundo de corrupción como estamos hoy pero esta es una cosa que siempre existió no es nuevo de hoy hoy la información solo ocurre más, aparece más las personas están más informadas, apenas esto ven a Torah y dedica psuquim, versículos enteros para decir que Moshe Rabbeinu era extremadamente honesto y cada centavo, cada grama de oro, de plata todo lo que sea, está aquí en la cuenta y él prestó contas pero hay un midrash más impresionante el midrash dice que algunos duvidaron de Moshe imagina alguien duvidar de Moshe el midrash llama eso de gozadores siempre hay un grupito gozador Moshe 120 días 120 días no céu conseguiendo vivir como un anjo ¿no tiene dudas de su integridad? moral tiene gente que levantó dudas y fue una explicación de por qué y por qué, voy a decir por qué por qué levantaron dudas todo el mundo salió de Egipto muy rico el midrash cuenta en el inicio del libro de Shemot alías, estamos terminando el libro de Shemot ahora en esta práctica el midrash cuenta que cada uno salió por lo menos con 90 burros cargados de oro y de plata todo el mundo salió rico pero Moshe estaba preocupado con otra cosa Moshe en lugar de juntar un poco de riqueza de Egipto para salir él fue pegar el cajón de Yosef y cuando preguntaba a Moshe Hashem dice para Moshe Pesolechah Pesolechah levó un poco aquí líder anticorrupción y eso tiene que ver con nosotros pero eso que debe de haber con nosotros la persona si él es responsable pone dinero público tiene que saber telajot telajot el cohen el cohen el cohen el cohen cuando entraba a pegar tiene una tesorería cuando entraba a pegar un dinero él entraba con ropa sin ellos usaban túnica sin bolso sin barra sin barra no tiene barra para quien no achar que le pegó Giero Moshe fez la misma cosa esta es la conducta correcta y limpa de un líder de Amisrael y estos pesuquim que dedicanos a Perashah Pekudea Mishkan el nombre de Perashah indica la contabilidad de Mishkan Shabbat Shalom Shabbat Shalom